¿Qué es la historia de Florence Nightingale? 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 La historia de Florence Nightingale? ¿Qué es 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 la historia de Florence Nightingale? Muchas de ellas que tenían algunas enfermedades como cáncer. Seis son de la región metropolitana, una de Ñuble, una de la Araucanía, una de Bio Bio, dos de Valparaíso y una de Los Lagos. Voy a lo que da una cifra total de fallecimientos hasta la fecha de personas relacionadas con COVID-19, de 335 personas hasta este momento. Quiero dejar al subsecretario de redes asistenciales para que continúe con la cuenta. Buenos días. Me sumo a los agradecimientos por la labor que realizan todas las enfermeras de nuestro país en su día internacional. También lamentar, obviamente, que dentro de estos fallecidos que acaba de mencionar la subsecretaria Paula Daza, se encontraba Karen, una funcionaria de nuestro hospital, Carlos Van Buren, a quien enviamos su familia, nuestro más sentido pésame. En relación a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestras unidades de cuidado intensivos, hemos superado ya los 600, específicamente son 604 pacientes, y estos han aumentado a una tasa de 20 diarios. Hace 10 días teníamos 425 pacientes, y a través de este aumento que hemos visto, sobre todo aquí en la región metropolitana, hemos llegado ya a una cifra que supera los 600, que cobra directamente relación en cuanto a la cantidad de contagios que se están produciendo aquí en la región metropolitana específicamente. En relación a la cantidad de pacientes que se encuentran con ventilación mecánica, al día de hoy son 494 pacientes, y de estos hay 113 personas que están en un estado crítico de salud. Nosotros hoy día contamos con 582 ventiladores disponibles, y tal como ustedes han visto, estamos con una ocupación alta en la región metropolitana. Tenemos una ocupación nacional de un 77%, pero en la región metropolitana esta se eleva hasta un 87%, debido a lo que acabo de comentar de estos 20 casos adicionales que hemos tenido diariamente hace ya 10 días, y que cobran directa relación con la cantidad de contagiados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros nos hemos preparado desde ya hace varias semanas. Hemos aumentado nuestra capacidad de camas críticas en nuestro país fuertemente. Hemos trasladado también ventiladores de algunas regiones que están teniendo un número bajo de casos hacia la región metropolitana. Hemos contratado más personal de salud. Son 7200 personas que ya se encuentran contratadas. Pero esto, obviamente, tal como lo mencionó el ministro, necesita de que la ciudadanía también respete las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. Son medidas duras, lo sabemos. Sabemos que hay muchas personas que tienen que salir diariamente para poder ganar sus ingresos y poder alimentar a sus familias. Pero le estamos pidiendo un favor grande a esas personas que pueden evitar esas salidas, que respeten, obviamente, las medidas de aislamiento y, sobre todo, las de cuidado individual, como son el lavado frecuente de manos y como es también el uso de mascarillas. Nosotros no hemos esforzado, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Gracias por ver el video.